El hombre responsable de operar la maquinaria de ascenso y descenso del ancla en un barco ruso, perdió el control de la misma y provocó un accidente sobre la cubierta que pudo ser de graves consecuencias. El momento fue grabado por otro integrante de la tripulación y en las imágenes se observa que el sujeto tiene todo aparentemente bajo control, pero instantes después la cadena que sujeta el ancla se desenrolla a gran velocidad hasta generar un conato de incendio. Gracias por ver el video. Después de unos segundos, las personas que se encontraron en la cubierta del barco comienzan a correr para tratar de alejarse y protegerse de una posible explosión, algo que no ocurre, pues la cadena se desengancha de la maquinaria y termina en el agua. MMS Televisión